hola bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar de un buen trabajo de espalda sana como bien sabéis sufrimos a menudo dolores de espalda ya sea por falta de acondicionamiento de la misma o por falta de trabajo en cuanto a la movilidad se refiere es por ello por lo que en este vídeo la intención es proponer una serie de ejercicios que te ayuden tanto a fortalecer la misma como a descargar la musculatura de tanta tensión ya sea por estar mucho tiempo sentado por sobrecarga a nivel deportivo o porque tengamos un déficit de movilidad es por ello por lo que vamos a trabajar un poquito con estos ejercicios bueno antes de comenzar con los ejercicios decirte que principalmente lo que tenemos que trabajar es a través de la movilización tanto a nivel escapular como a nivel de hombro ya que lo que ocurre es que tenemos un déficit de movimiento lo que es lo que hace que tengamos menos capacidad para movilizar y absorber carga ya sea porque pasamos mucho tiempo sentado porque entrenamos etcétera es por ello por lo que vamos a comenzar movilizando un poquito uno de los ejemplos que vamos a realizar es la apertura y el acompañamiento de una hipersifosis por lo que lo principal es abrir a nivel de pecho y activar a nivel de columna y lo vamos haciendo de una manera dinámica para conseguir la activación así como la movilización del mismo además de este ejercicio que acabamos de ver que como bien te dije es para ir activando e ir dándole una pequeña movilidad a la zona en concreto podemos ayudarnos de una banda elástica de toda la vida ya que aparte de ofrecernos una ayuda nos va a ofrecer una resistencia para ir más allá de lo que podríamos ir sin ella entonces cogemos la banda un par de vueltas para que no se suelte y vamos a exactamente a realizar el mismo movimiento de expansión saco pecho hasta que tenemos contacto con el pecho aguantamos al menos entre 3 y 5 segundos cogiendo aire y soltando y luego volvemos a la posición inicial con la espalda neutra vale ahí expandimos mantenemos de tal manera que es como si quisiéramos juntar escápula con escápula atrás expandiendo al máximo el pectoral cogemos y soltamos y luego volvemos a relajar a continuación vamos a realizar un ejercicio que es súper efectivo y nos vamos a centrar la piel a nivel interescapular ya que en esta zona es donde se acumulan la mayor parte de las tensiones y es donde solemos tener un déficit de la movilidad es muy sencillo vale tenemos que colocar de rodillas aunque también se puede hacer de pie pero así realizamos un ejercicio mucho más localizado sin mover parte del cuerpo innecesario es decir la cadera rodillas etcétera ya que es una rotación y lo único que nos interesa rotar es a nivel interescapular vale entonces apoyamos de aquí la mano justo detrás de la nuca y de aquí vamos a empezar a realizar una rotación acompañando la mirada hacia el codo hasta donde no puedo rotar más mantengo 5 segundos y vuelvo muy lentamente a la posición inicial es muy importante que mientras va realizando el ejercicio vaya cogiendo y soltando aire porque cuanto más te vaya costando más vas a necesitar respirar profundamente por el exceso de tensión tienes que sentir la tensión justo detrás de las escápulas y ahí tirar lo máximo posible y luego volver a la posición inicial esto lógicamente utilizarlo y realizarlo por los dos lados